Sí, ha sido Riquiardo. Una lástima, es que es un doble cero, o sea, que son más de 40 puntos de distancia ya con su compañero Leclerc. Y sí, en esta ocasión él no ha tenido la culpa. Quizá la única culpa, lo hablábamos justo antes, lo que tiene que acercarlos es clasificar por delante de Leclerc. Es básico. Porque hoy en la salida incluso tenía a Leclerc delante y tienes que respetarle, no puedes meterle el morro, no puedes ponerle en peligro. Hay que clasificar por delante. Y es una pena porque, joder, dos ceros hacen mucho daño. Eso marca, Pedro, cuando tienes a tu compañero de equipo en la misma línea justo por delante, ¿te limita las maniobras a la hora de salir? Sí, a ver, al final el problema de Carlos no ha sido Leclerc en este caso, o sea, quiero decir, lo tenía delante, a la visibilidad era abajo. Pero bueno, al final, ¿hoy qué ha pasado? Hoy es la típica... Me resuena en la cabeza la frase famosa que ha de Fangio, que decía que las carreras no se ganan en la primera curva, se pierden. Hoy ha sido el claro ejemplo, ¿no? Es que hay poco que analizar, o sea, realmente, Carlos ahí sí que no le podemos decir que haya cometido un error, como en Australia. O sea, él se ha tirado por fuera, había adelantado a Ricciardo, o se había defendido a Ricciardo, mejor dicho. Y tampoco Ricciardo le quiere tocar, Ricciardo coge un poco el arce en el interior, le da un poco más de subviraje del que espera, lo suficiente para tocar a Carlos con la rueda trasera. Hubiese estado seco, y eso es un toque, pero no pasa más, el problema es que en mojado cualquier toquecito te hace perder la parte trasera, ¿no? Carreras hay muchas, y vamos a ver si cambia un poco la tendencia, porque realmente no hemos podido ver a Carlos, y además hay otra cosa importante, Carlos dice que no tiene feeling con el coche, ¿no? Lo decía ayer, para ganar feeling necesitas kilómetros, y no hacer carreras, no hacer Australia, no hacer esta, es que no hacer, ¿eh? O sea, es la primera vuelta que se queda en el Gran Premio de Australia y en el Gran Premio de Imola, pues no ayuda a coger la confianza con el coche. Esta era una carrera perfecta para coger ese feeling, porque era una carrera de mojado, medio seco y seco. Y viniendo de ayer, además, de esa remontada en la que ya había ido recopilando datos, según él, en el que además había gestionado bien el neumático, no había tenido los problemas de degradación que sí tuvo Leclerc. Lo que pasa es que de errores vienen las remontadas épicas, quiero decir, como yo estoy con Antonio, si hubiera clasificado bien el viernes, no hubiéramos visto la remontada, pero hubiera cogido quizás los mismos más puntos, no hubiera tenido que ir ya a recuperar el fin de semana. Hoy quizás estaba ya en mejor posición, porque era un cuarto, y probablemente esa es la posición que hubiera acabado, si no pasa nada, porque los Red Bull estaban fuertes. Pero bueno, ya vas con el pie cambiado, quieres recuperar todo lo que te has dejado en días anteriores, a veces. Yo creo que Carlos tampoco ha cometido ningún error, simplemente está ahora con un déficit de puntos por mala suerte, pero bueno, es así. A ver si otra vez le sale de su lado la suerte y consigue los puntos.